Contemplando el almanaque me consumo De tristeza Van pasando en caravana Los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Mientras pienso que en tu vida nada soy El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza Un nuevo día sin tu amor El almanaque contemplo con tristeza En cada fecha nacía una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza Un nuevo día sin tu amor Enero, febrero, marzo Contemplo con tristeza En cada fecha nacía una decepción La voz de mi alma grita que te espera El sábado, febrero, marzo Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza Un nuevo día sin tu amor Un nuevo día sin tu amor Un nuevo día sin tu amor